...que causó enormes daños, perjuicios, dolores de cabeza y problemas a una entidad modesta como la nuestra y para lo que no estábamos preparados, porque uno está preparado para muchas cosas, pero nadie estaba preparado para que el 15 de marzo nos mandaran para casa, suspenderán las categorías y nos encontrarán aquí con bastantes problemas. Bueno, eso puso en riesgo nuestra existencia, nuestra viabilidad, nuestro futuro porque evidentemente el club sigue manteniendo gastos de plantilla, de cuerpo técnico, de pisos, de seguros sociales, de diferentes cuestiones como la alimentación de los futbolistas y hay que pagarlo. Nuestra fuente de financiación, como son las taquillas, los patrocinios, la pista de fútbol 7, la marina, como comentaba antes, automáticamente se cerraron y solo nos quedamos la junta directiva dando la cara como siempre y tratando de achicar agua del barco, ¿no? Como hemos hecho desde 2010, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer a todos los directivos ese esfuerzo que hicieron, ¿no? De incluso poner dinero de su bolsillo, ¿no? Para que futbolistas comieran, porque no podía haber vuelos para sus respectivos países, para que se pagasen esos pisos, para que al final, pues bueno, creo que fue una cuestión humanitaria y también hay que decir que nos vimos muy solos, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó. La verdad que intentamos entre todos que se mantuviese la normalidad y también hay que agradecer a la mayoría de los futbolistas que fueron comprensivos y que nos ayudaron, ¿no? A tener flexibilidad en esos últimos pagos. El club tuvo una regularidad en los pagos desde que empezamos la temporada en agosto hasta el mes de febrero, que se pagó puntualmente, pero claro, cuando entró ya la pandemia en marzo, pues nos limitamos a poder pagar solos y exclusivamente las necesidades básicas, como son la alimentación y los pisos. Quiero agradecer a todos esos futbolistas que fueron comprensivos. Hay otros que quizá fueron menos, también están en su derecho de reclamar, pero bueno, a mí como presidente siempre me ha tocado defender la entidad, ¿no? Porque esto es una entidad muy humilde, donde hay que mirar por un euro y donde tenemos que tratar de ceñirnos a los presupuestos, ¿no? Pero bueno, repito que la mayoría de los futbolistas fueron sensibles, que se les pagó hasta la temporada terminó el 15 de marzo y a la mayoría le pagamos el mes de abril, ¿vale? Se les pagó un marzo y abril. Y los que no entendieron, pues nos ceñimos a la AFE, ¿no? Que es el sindicato de futbolistas, que son cuatro futbolistas, no los voy a nombrar porque no están aquí y por respeto, pues bueno, yo creo que también se ha líquido, pero que al final pues ellos han decidido utilizar otras vías, ¿no? Para reclamar hasta el mes de junio, ¿no? Cosa que yo no veo muy ética cuando la temporada finaliza el 15, cuando tu sindicato te ha quitado la razón y cuando la federación a través del comité jurisdiccional también ha dicho lo propio, ¿no? Creo que eran momentos excepcionales donde había que tener un poco de sensibilidad, ¿no? Por la entidad y por la entidad sobre todo que al final hasta religiosamente pagando. Pero bueno, esto es el mundo del fútbol y no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Ya también hay que añadir que ya íbamos un poco mal, ¿no? Porque una de las fuentes de financiación de este club es la pista Fútbol 7 de las Marismas. Entonces, el año pasado, durante el año 2019, pues sufrió, para mejor, un cambio de cerca artificial debido al deterioro que tenía. Eso llevó seis meses donde esa pista pues no generó ningún tipo de cantidad económica provocando pues también un desajuste presupuestario, ¿vale? Que fuimos poco a poco intentando ir dándole la vuelta a través de otro tipo de gestiones y reinventándonos. Como dato positivo, tuvimos el acuerdo, o en este caso, el amistoso con el Cádiz Club de Fútbol en verano, que nos reportó unos 6.000 euros en taquilla, que creo que fue una buena gestión de toda la Junta Directiva para ir sufriendo todos esos perjuicios. Y también, bueno, la cifra final de taquillas a temporada fue de 18.953 euros, que ha sido uno de los datos más importantes, ¿no? Desde que llevamos en el club en esa temporada, ¿no? Los ingresos federativos del Impulsa 23, como todos sabéis, desde hace varios años estamos recibiendo subvenciones federativas, que hemos trabajado mucho a través de Proliga. Antes, cuando yo llegué hace diez años, pues no había nada y afortunadamente ya se está mirando más por el fútbol modesto, semiprofesional. El único inconveniente que ha tenido este club es que esas subvenciones, desgraciadamente, han sido embargadas, ¿vale? Directamente, sin pasar por nuestra cuenta bancaria. Directamente han ido desde la Real Federación Española de Fútbol hasta la Agencia Tributaria. Eso nos ha servido para amortizar esa deuda de 200.000 euros con la Agencia Tributaria, que ya este año prácticamente la hemos liquidado, ¿vale? Con la ayuda de todos, de Pablo y de todas las personas que han pasado por el club, porque hay que darse cuenta que cuando viene el Arco Club de Fútbol, o viene el Alegrijano o viene el Antoniano, ya viene con, en este caso, hace dos años, 50.820 euros mal, que para un club como los barrios, buscar esa cantidad en la calle es muy complicado, ¿vale? Entonces, eso hace que nos tengamos que multiplicar para mantener lo deportivo, porque si te caes de lo deportivo y te metes con una deuda de hacienda, más la de acreedores, en una categoría como división de honor, que es prácticamente una tercera B, prácticamente con los mismos gastos y sin subvenciones, pues el club entra en un periodo bastante delicado financieramente para seguir hacia adelante, ¿no? Así que yo creo que ha sido muy importante mantener la categoría para poder quitar esas deudas, ¿vale? Para poder ir saneando al club y para poder ir poco a poco limpiando ese embargo para que pudiésemos normalizar la situación. No es fácil, porque estamos hablando de una cantidad importante, pero creo que se ha ido cumpliendo, ¿no? Al final es difícil también mantener una plantilla en tercera porque los requerimientos son mayores, hay que dar de alta jugadores, hay que te piden tener una cantidad un poco más amplia, hay que contratar piso, creo que lo hemos conseguido, como podemos observar, otro año más estaremos en tercera, que será la 22 en Corada. Y bueno, en el capítulo de socios y abonados se alcanzaron los 16.000 euros, ¿vale? Que yo creo que es una cantidad que podemos mejorar si todos ponéis de vuestra parte para futura grupo de gestión, ahora para regada, yo creo que todos tenemos que hacer socios, al final abonados, socios. Creo que todo el mundo que está aquí puede convencer a un amigo, a un familiar, para que entre todo, creo que los abonos son muy económicos, pues puedan aportar al club. Tenemos que dotar un poco de mayor potencial porque, claro, al final con una cantidad de 16.000 euros un club paga al inicio la mutualidad, que cuesta unos 8.000 euros, y paga menos de una nómina, y estamos hablando del primer mes de competir, o sea que cuando llega noviembre estamos ya en una situación bastante delicada. Por eso yo creo que el peso, la masa social, tenemos que intentar dar un paso adelante, tenemos que intentar alcanzar la cifra de 30.000 euros de aquí a futuro, que se puede lograr, y tenemos que intentar ser 500 abonados la temporada que viene, nada más que a 60 euros estaríamos hablando de los 30.000 euros que yo creo que se podría alcanzar para que los futuros dirigentes tuviesen más facilidades para, aparte de lo que van a poner ellos y la inversión que van a hacer, pero entre todo va a ayudar porque después queremos ver un buen espectáculo deportivo, queremos ver buenos futbolistas, y muchas veces no damos para eso, nos quedamos cortos, porque luego viene aquí a jugar, o vino a jugar en la Jefira, viene a jugar Ceuta que es una ciudad autónoma y tiene medio millón de euros de presupuesto, entonces nosotros vamos con pistolas de agua y ellos vienen con tan, pero claro, después nadie se acuerda de esos presupuestos, porque después cuando estamos todos en el campo, los 22 futbolistas, parecemos que somos lo mismo, pero muchas veces ese tipo de cosas no la ven o no la hemos visto antes los que éramos aficionados, futbolistas, técnicos o socios, pero cuando pasa el plano de la gestión, pues te das cuenta de todas las dificultades y de todo lo que nos cuesta mantener un club en categoría nacional, ¿vale? Ya somos un club histórico y creo que tenemos que seguir siéndolo, mantenernos ahí y luchar ahora con la reestructuración de llegar a la segunda red, que yo creo que este pueblo y este club lo pueden conseguir, ¿vale? La cifra total de ingresos alcanzó la cantidad de 183.623,72 euros. Hay que decir también que este año contábamos con la ayuda del grupo de gestión de Marlon y de Rafael, que cumplieron hasta el último día también, que ellos no nos daban dinero la junta directiva, simplemente ellos lo pagaban directamente, que hubo total transparencia, ¿vale? Que nosotros le dijimos mira, encárgate tú de firmar entrenador, cuerpo técnico y trajo a Facu, como ya sabéis, a Triunfo y algún futbolista más. Y ellos directamente pues se encargaban de esos pagos, ¿no? Que nos ayudaron un poco pues a salir también hacia adelante y amortizar el capítulo de gasto de la plantilla de cuerpo técnico, que al final un presupuesto como el de la 19-20 se va a los 93.366 euros. Y ya vamos cortos, ¿eh? Para competir en tercera división. Entonces esto significa que hay que buscar en este club, lo que pasa que yo nunca lo he dicho, entre 10.000 euros mensuales y 15.000 euros mensuales. Este año va a subir el presupuesto, después ya lo explicará el futuro presidente, pero que hay que poner una cantidad importante, que el dinero no está en este club, en el cajón, que estamos embargados, que aquí hay que tirarse a la calle, buscar un euro, hacer una rifa, trabajar, buscar publicidades. Esto no es fácil. Aquí esto requiere mucho trabajo, mucho mérito y que aquí no hay subvenciones públicas tampoco. Esto no es lo que había en los barrios antes, que teníamos en Zonoi, que teníamos una capacidad económica de 400, 500 y 600.000 euros como hubo aquí y como bien sabéis los socios más veteranos. Somos un club muy humilde y hemos podido mantenernos ahí, quitar deuda como buenamente hemos podido, sufriendo mucho, con muchas dificultades. Pero bueno, al final eso nos ha curtido y creo que la Unión Deportiva es eso, es un club modesto, humilde y trabajador. También destinamos a la agencia tributaria esa temporada 5.820 euros, que fue una partida muy importante. Y ya a partir de marzo de 2020 comenzamos ya con el calvario del COVID-19 y intentando quitar, pues, liquidar a los futbolistas. Tuvimos que mantenerlo, nos ocasionaron, pues, esa paralización de la competición, pérdidas por valor de más de 25.000 euros. Pero bueno, al final hemos salido ese año tan difícil hacia adelante. Yo, la verdad, que lo veo como un milagro, no es fácil. No es fácil porque hemos visto cómo 5 millones de personas se han ido al paro, cómo más de un millón de empresas han desaparecido y que la Unión esté viva a día de hoy, pues, yo creo que San Isidro tiene que estar al lado de nosotros. Así que, bueno, paso la palabra al siguiente informe de punto tercero, punto cuarto, a Pablo Nazal, ¿vale? Que va a hacer una valoración un poco de la temporada y de la dificultad que ha pasado.